Efectos digitales, hoy vamos a hablar de vulnerabilidades y todo esto que está afectando al mundo de las PCs de una manera muy negativa. ¡Vamos a morir! Efectos digitales, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de estos problemas que estamos teniendo con los chips de Intel. Y más que nada porque estamos hablando de unos, no errores, sino como que atajos de diseño que ahorita están sufriendo consecuencias al momento de tener ataques directamente al hardware. ¿Qué pasó ahorita? Tenemos algo que se llama Zombie Load. Zombie Load es un nuevo tipo de ataque, bueno, es un nuevo ataque de tipo MDS que toma ventaja de una de las características de los procesadores de Intel. Hagan de cuenta que los procesadores de Intel también para sentirse más rápidos, para optimizar el flujo de trabajo, van a tener algo muy interesante que es una especie de predicción de lo que tú estás a punto de hacer. Es, digamos, procesamiento especulativo que lo que va a hacer es todo el tiempo tener como precargadas algunas cosas para responder de una manera mucho más rápida a las tareas que tú quieres hacer. ¿A qué se refiere todo esto? Bueno, si tú generalmente estás trabajando Twitter, cosas así, entonces, bueno, el procesador ya sabe que en algún momento vas a cargar Twitter y va a procesar ciertas cosas. Entonces, como que las mantiene ahí para traerlas en cualquier momento que tú se los pidas y con eso optimizar el trabajo que tienes. Es decir, si lo queremos poner en un ejemplo más de la vida real, imagínense una agencia de automóviles, un dealer, un dealership donde pues hay un manager, un gerente que es muy eficiente y siempre anda cargando las llaves de los coches para que el que le digan le pueda dar la prueba de manejo rapidísimo. Y bueno, pues de esa manera se los puede dar súper rápido a cualquier persona que llegue y pregunte por esa prueba de manejo. El problema es qué sucede si de repente se distrae o lo que sea, alguien le llega por la espalda y le quita las llaves. Entonces podrían tener acceso a cualquiera de esos vehículos. Es más o menos lo que pasa aquí. Estás preparado como para el futuro, para cosas que estén ocurriendo o que vayan a hacer llamadas en algún momento, pero no estás protegido a que alguien más tome esa información que tienes ahí como que volando en el limbo. Entonces todo esto es el tipo de vulnerabilidad que aprovecha Zombie Load. Es lo mismo que nos pasó con Meltdown y con Spectre, que son vulnerabilidades más o menos del mismo tipo y que atacan a procesadores Intel desde 2011. De hecho, este i3 que tengo aquí ya tiene problemas con eso y ni modo, son cosas que pueden pasar cuando alguien se pone muy vivo y busca carencias hasta en el diseño del hardware. Otro punto que también explota esta vulnerabilidad es la capacidad de hacer hyperthreading de estos procesadores. ¿Qué es hyperthreading? Acuérdense que en Intel es la capacidad de utilizar varios hilos de ejecución, a veces incluso más de los procesadores físicos que tiene el mismo chip. Y con esto pues nos da mayor performance porque estamos teniendo ahí como unos núcleos virtuales, digamos, que están haciendo trabajo. Entonces es muy interesante que en este problema de Zombie Load, una de las soluciones es deshabilitar el hyperthreading. Entonces a todos aquellos que compraron un i7 los están dejando directamente con un procesador de i5, ya que por ejemplo Apple ya lanzó lo que es por el momento un patch en su última versión de Mojave. Y para que ustedes puedan pues no tener tanta preocupación por este exploit que hace, deshabilita el hyperthreading. Acuérdense que cuando deshabilitamos hyperthreading en un procesador que evidentemente necesitaba de este multi hilado simultáneo, vamos a tener una pérdida de desempeño de hasta un 40%, lo cual está muy pasado de lanza, sobre todo si tenemos en cuenta que generalmente comprábamos procesadores i7 justamente por el hyperthreading. Ahora véanlo en procesadores más bajitos como los i3, que también son dos núcleos a veces con hyperthreading. Entonces se va a caer todavía más ese poder de procesamiento y estaremos acabando con chips que deberían haber costado menos, si ustedes lo quieren pensar así, porque estaríamos hablando en lugar de un i7, un i5, en lugar de un i3, estaremos hablando de un celeron, una cosa por el estilo, lo cual pues es una pérdida de desempeño importante, sobre todo para los que trabajan de manera profesional. No tanto en gaming, en gaming no se me preocupen tantísimo, pero en cuestiones de trabajo profesional sí está mal. Y bueno, aunque hay compañías que ya están lanzando fixes, entre ellas Microsoft, pues también una de las recomendaciones es esta de deshabilitar el hyperthreading hasta que se tenga un patch completo para que no tengamos ningún problema de seguridad con estos exploits. Lo cual me parece la verdad una medida pues momentánea, esperemos que encuentren un fix rápido, que realmente haga un parche por software para todo esto, porque como les decía, tiene sus ventajas el que exista esta predicción del procesamiento. Evidentemente lo ves en números, lo ves como más veloz, se siente más rápido todo lo que estás haciendo y pues eso es algo que ha ayudado a los chips de Intel a diferenciarse de chips de otras marcas precisamente por esto. Ahora, ¿qué pasa si tengo un procesador AMD? Bueno, como los procesadores AMD no están como este gerente que yo les decía que está esperando a ver cuál le da y te saca la llave y te la da en ese momento, es como que un poco más conservador la aproximación que tienen los chips de AMD. ¿Qué hacen ellos? Ellos esperan pacientemente a que tú le digas qué es lo que quieres. Entonces también ahí hay una especie de merma de performance aparente con respecto a los chips de Intel y en este caso no tiene el problema de seguridad porque no está adivinando ni tiene las llaves en un lugar que alguien más podría tomarlas. Aquí es una ventaja con respecto a Intel porque pues al hacer las cosas como son paso por paso, los procesadores de AMD no tienen este golpe con esta vulnerabilidad. Digo, por un lado ganas desempeño con esta predicción de los procesadores Intel, por otro lado con los procesadores de AMD no tienes la vulnerabilidad por el hecho de que van paso por paso esperando todo esto y esperando confirmación, esperando todas las instrucciones como deben de ser. Entonces por ahí pues se balanceó un poquito la balanza, valga la rebosnancia y lo que les quiero decir es que hay que tener cuidado, sobre todo todos los que tienen o tenemos procesadores Intel por ahí, que hagamos eso de deshabilitar el Hyperthreading y revisar los fixes que vayan a utilizar. Todos aquellos que utilizan Mac, les digo, con que tengan la última versión, eso va a venir tal cual, deshabilitado el Hyperthreading. Recuerden que las Mac no tienen un BIOS como tal y no lo pueden ustedes cambiar. Ustedes sí podrían deshabilitar Hyperthreading por el BIOS de sus motherboards y por el momento pues no meternos ya en más problemas con esta vulnerabilidad. Como siempre lo más importante es esperar a que las compañías hagan los lanzamientos de los fixes pertinentes. Digo, también para quienes utilizan Linux, Red Hat ya tiene un fix, pero no sabemos si son las versiones definitivas que ya pues dejaron todo. Esto es alarmante un poquito porque ya estamos viendo cómo hay ataques al hardware directamente y en este momento es a procesadores Intel, pero mañana puede ser en procesadores AMD, pasado mañana puede ser en procesadores ARM como los que tenemos en nuestros teléfonos y eso se va a volver masivo y va a ser un desastre en el momento en el que pase, sobre todo por la penetración que tienen, por ejemplo, los dispositivos móviles. Por el momento, al menos en cuestiones de PCs, se manejan datos crudos, duros e importantes, pero también datos personales, datos bancarios, todo eso se manejan por teléfono. Casi la gente ya utiliza sus smartphones para todos, entonces sí sería alarmante que hubiera una especie de break, como llamémosle, de una disruptura de este tamaño en arquitecturas ARM. Entonces hay que poner mucho ojo a este tipo de cosas porque la verdad está difícil cuando ya se empiezan a meter con el diseño físico de los chips. ¿Por qué? Porque ya no es algo así como que nada más lanzó un software y ya quedó completamente parchado. Si tú no estás en una versión que soporte el parche o eso, o simplemente hay alguna manera de darle la vuelta al patch de circunnavegarlo, pues el problema sigue ahí en el hardware y no es así como que tú vayas a ir a Intel, oye, aquí traigo mi i7 de cuarta generación, ¿me lo puedes cambiar por uno que no tenga este procesamiento especulativo? Pues te van a mandar a volar, no se puede, simplemente es parte del diseño del chip y no es como que puedan hacer algo con los productos que ya están en el mercado. Si acaso protegerlos en productos que apenas vayan a salir y seguir trabajando con software. Ahora sí que acuérdense que el oro de esta generación es la información. Ya no estamos hablando de recursos primos, no estamos hablando ni siquiera de mano de obra, nada así que pudiera ser comercializado como los esclavos, como el oro, como las piedras preciosas, como el carbón, como este tipo de cosas que antes eran pues la moneda a nivel comercio o intercambio. Ahorita es la información, los datos de la gente. Recuerden que siempre hay pues gente maliciosa que quiere esos datos para impersonar a otras personas, para hacer ciertos robos, para hacer actividades ilícitas o simplemente se compran las bases de datos para poder rastrear datos de compra, hábitos, todo este tipo de cosas para poder vender más servicios y productos. Ya la idea de privacidad ha quedado muy cañón atrás en el pasado, puesto que todos los días vivimos cada vez más conectados y esto es una realidad que puede llegar a pasar, que nos encontremos con que alguien hizo mal uso de nuestros datos o simplemente nosotros por confiar en algún servicio hayamos dado nuestros datos, digo es lo que hacemos todos los días y por alguna vulnerabilidad estos datos sensibles hayan sido capturados como como viles, hostages, rehenes y pues ni modo no podemos ni siquiera pedir rescate y puede haber pues problemas como ya lo habíamos visto con las otras vulnerabilidades y todo esto que conlleva. Entonces, ¿qué les puedo decir? Esto a mí la verdad me tiene preocupado porque pues nada más quiere decir que este tipo de ataques se van a intensificar en el futuro porque aceptémoslo, los hackers y la gente que está metida en todo esto pues cada día tienen unos retos más difíciles y aún así siguen dándole. Recuerden que lo interesante de los retos es que todos los retos son imposibles hasta que dejan de serlo y así es la gente, somos perseverantes y los hackers son un ejemplo de perseverancia no los veamos tampoco como algo 100% negativo, hay muchos hackers que se dedican a encontrar exploits para anunciarlos a las marcas o todo esto y decirles oigan, hagan algo el hacking no es en sí mismo una actividad negativa pero sí puede tener una mala interpretación o puede ser utilizado para el mal si no se tienen las bases morales correctas pero bueno, en este mundo que se mueve por dinero y que hay compañías grandes como Intel que te ofrecen una plusvalía con los servicios que integran en sus chips y todo esto puede pasar que encuentren este tipo de anomalías digamos de diseño en algún momento les digo, no están exentas ninguna marca ni AMD ni ARM ni los PowerPC que se utilizaban antes ninguna arquitectura está exenta de encontrarse con problemas de diseño de hardware que alguien pueda explotar de una manera negativa o que pueda conllevar pues un efecto a gran escala que pudiera ser negativo para toda la gente entonces eso es importante de notarlo porque no quiere decir que estamos completamente desolados que se va a acabar el mundo, el mundo se va a acabar en algún momento pero no nos concierne a nosotros por ahora porque estamos todavía muy lejos de eso pero es lo que sí nos concierne es buscar las salidas para tener este tipo de problemas solucionados y mientras nosotros no ser víctimas de este proceso que está ocurriendo ¿a qué me refiero con esto? pues estar buscando los parches más actuales estar también revisando todo lo que puede pasar con respecto a las vulnerabilidades de nuestro hardware y software antivirus actualizados, estar revisando, limpiando la máquina constantemente también tratar de no meternos a lugares demasiado sospechosos utilizar VPNs, hay muchas formas de estar más o menos protegidos de ataques y en este caso de las vulnerabilidades directamente a hardware pues lo que les digo, esperar a que los fabricantes liberen sus parches para que esto funcione de la manera que estamos esperando y por el momento ni modo, deshabilitar Hyper Threading si ustedes tienen miedo de que les roben datos personales o información sensible de sus máquinas con Windows por ahí revisen también los recursos de Microsoft y todo esto para ver los parches más recientes y en caso de las distribuciones de Linux bueno, ver si su distribución ya tiene alguna especie de parche oficial y si no, como les comentaba Red Hat al menos ya tiene uno por el momento yo creo que ya podemos dejar hasta ahí esta nota porque está interesante cómo funciona esto quizás sea un tema que debamos abordar con mayor profundidad en un futuro video entonces ahí los dejo con esto por este momento y pues muchísimas gracias a todos los que vieron esta especie de news break rápido y les voy a pedir que me regalen un like si les gustó el video un dislike si ven a los gatitos bebés y que se suscriban al canal si todavía no lo hacen recuerden que también tenemos una campaña de donativos de Patreon y que bueno, tenemos el super chat en nuestros chayotes que son los en vivos donde estamos prácticamente cada semana y bueno, pues ahora sí me despido como es costumbre muchas gracias a todos adictos digitales yo soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje y estamos en el viaje